¡Suscríbete! 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 ¡Buenas zapatas, buenas! ¡Buenas zapatas! ¡Buenas zapatas! ¡Buenas zapatas! ¡Buenas zapatas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va esta pelota! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡¿En chileno? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Si llegan a la temporada, dale verbo! ¡Bien! Si llegas... ¡A la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!